Más fuertes que nunca Para difundir nuestras tradiciones y costumbres Es la banda nueva Sonora Chambo La fuerza musical del centro Orgullo para el departamento de Pasco Con su director y fundador Melanio Maldi Arias Ahora más insuperables que nunca Con Fabi Producciones Musicales Con cariño para el señor mayordomo El 28 y 29 de julio del 2008 Máximo Valdión y esposa Trina Chávez Acachagua Si a bailar Luis Daniel y Cristian Pelito En Independencia Lima Recordando la linda tierra de Coluquijirca Máximo Valdión y esposa Otra vez Así, así Máximo Valdión y esposa Máximo Valdión y esposa Así se baila Con la banda nueva Sonora Chambo Máximo Valdión y esposa Máximo Valdión y esposa Máximo Valdión y esposa